hola buenas a todos bueno pues nos hemos venido a primapris para que veáis un poquito todo lo que lo que tiene vale estamos viendo la sección de niños y es todo de disney vale de fronsen y de mini aquí estáis viendo lo que son las diademas que diríamos que son accesorios de pelo a 250 las ranas que le llaman que son pues unas pinzas para el pelo para las niñas o para las que no son tan niñas aquí mirad qué mona de mini la diadema que es muy muy graciosa 250 también y aquí pues una variedad bastante grande a 250 también de mini también va con el dibujo de mini vale bueno aquí tienen más cositas de mini de mickey de frozen y aquí tienen cepillitos también y está las colonias para las niñas también también de frozen y de las princesas a 399 me parece ahí lo pone esto es un puzzle creo de harry potter en fin tienen pues una variedad bastante grande también de haber de cuadernos y de esta mochila por 850 creo que era era enorme la mochila mirar qué grande por el precio que tiene me parece estaba muy muy bien y luego lleva también el estuche veis ahí colgando para bueno para llevar a parte los bolígrafos o los lapiceros las gomas y las cositas estaba también en verde vale y abajo pues para que jueguen las niñas también y aquí más también de colonias a 395 y aquí abajo teníamos pues lo que son cajitas que estos son los calendarios de adviento chicas de frozen y de este me llamó la atención y es que mirar es un juego de accesorios de pelo todo lleva las gomas de fronzen los lazos las diademas el cepillo los a ver lo que son las pinzas bueno una monada una monada total y esto también son calendarios de adviento vale de fronzen esto es un patinete para un niño pero los mira por nueve y pico son buenísimos los calendarios de adviento de frozen a este así pico dependiendo de lo grande que es pues así es el precio pero a veces son muy monos para las niñas si ahora si queréis incluso cogérselos pues para cuando acaben en el cole mirar estos son también de accesorios también del pelo son de además y pinzas y esos son a ver pulseras tenían de todo a uno a uno y pico de princesas disney de fronzen y de todo esto de todo de disney mirar la cantidad que tenían ahí dios lo voy a coger para que lo vean porque para los para las niñas está genial y no no es nada claro que siempre estas cositas no no suelen salir muy baratas aquí os pongo lo que son pues para el hogar para ambientar lo que son los ambientadores que tienen aquí que no son caros tampoco y luego los recambios también que los tienen ahora los vamos a ver los ambientadores mirar estos son a 6 me parece y pico mira el que hace fufú es que sale solo bueno y aquí es que me he venido porque tienen mucho de sense chicas mirar muchas mascarillas por las de pies en las de manos las esfoliantes y estas las de pies veis las mascarillas que es el calcetín a 150 vale la de los pies vale y la hidratante y la esfoliante a dos y pico estas son las mascarillas de pies me parece que están bastante bien de precio porque son parecidas a las que está mercadona me parece y esta otra mascarilla también de karimhan max es de otra marca diferente esta es de sense también las mascarillas de manos a unos 65 que es que no llegan a dos euros eh y digo bueno pues se las voy a poner porque tiene un stand como veis lleno de mascarillas de manos y pies esto es que lo pongo porque de esa gama sabéis que cojo yo lo que es el tónico vale de aceite de rosas vamos de agua de rosas mejor dicho y aquí os pongo de filorga porque tienen que es carísimo la marca filorga es muy muy cara y mira qué precio tenía a 6,95 me parece que es un programa de una semana algo así pero suelen ser estas son las instantáneas me parece para que en una semana pues si tú tienes una boda o tienes algo te dé una cara perfecta de un cutis y la otra es de tratamiento vale y estas pues tienen mucho también de muchas marcas allí lo veis a 9,95 el estuche completo y dar más que son buenas marcas yo filorga si lo conozco además es caro pero bien y el de neutrogena también sale muy buena ahí estáis viendo los precios bueno aquí de esmalter de uñas todo lo que quieras todos son de marca no son caros porque estos son de si por ejemplo a 4,95 los de si suelen ser bastante caros y bueno pues tiene hay una gama de colores que ya veis toda la parte de arriba es de belle de la gama de belle osea de esa marca vale todo todo a uno y pico a dos y pico para las uñas todos los accesorios de uñas abajo tenemos los esmaltes y arriba los accesorios y de bueno pues se lo voy a poner porque de esto también solemos utilizar y bueno pues aquí sale mejor de precio esto es de OPI chicas OPI es muy muy caro OPI y están a cinco y pico osea no es caro es caro para la que a lo mejor nosotros las cogemos más baratas pero no es caro para la marca que es que suelen ser más caras en cualquier sitio luego tienen las de rímel y son más baratas bueno aquí tienen otros accesorios de pelo más normalitos veis a tres y pico aquí mira que pintas más mona chicas que gomas más mira que pinzas las pinzas son una monada también unas pinzas más son más para niñas a 3,95 las diademas estas son elásticas depende de lo que era pues mira estas son de barbie igual de uñas para niñas esto es para niñas sabes de pues de princesas disney de pues de lo mismo nada más que para pintarse las uñas de cosas muy graciosas esto es para lo que tienen así en los redondeles es es brillo de vamos a ver con un bálsamo labial vale para tanto para niñas a ver el diseño de niño pero que te vale lo mismo para niño que para adulto y todas estas de abajo lo enseñó también son una monada son los conjuntos que tienen mirar ahí esas esos pompones tan monos y tienen muchas cositas así ahora para para niños y todo de pues eso de princesa de disney de pros buenos días a todos o buenas tardes depende del momento en que me estéis viendo bueno hoy vengo con un nuevo vídeo habréis visto que os he cogido una parte de lo que tienen en primapris porque me ha parecido una monada sobre todo lo de las niñas y ya os he cogido también de velas en fin de algunas cositas también de que yo utilizo para que las vierais de lo que es el agua de rosas en fin he cogido una pequeña muestra diríamos de cositas para que veréis desde luego los calendarios estar viendo de las niñas es que son una monada pero bueno y ahora os voy a poner lo que es el hall de compras que he comprado tanto el mercadona como lo que he comprado en un primapris porque es que en el otro no me dio tiempo en el otro vídeo vale aquí tengo lo que es a ver lo que miran normalmente para en primapris vienen estos catálogos pequeños veis y tienen pues todas estas ofertas normalmente vienen en todas estas ofertas porque tienen de todo de comida y de todo bueno esta es la parte no la voy a poner ahí creo que la veréis más o menos lo que es la parte de a ver lo voy a poner así de maquillaje y de cositas para el pelo que tienen vale de aquí igual tienen también bazar chicas tienen bazar tienen pues ya si queréis algo habéis visto algo me lo decís y bueno pues tienen también en neutrógena en fin tiene precios bastante buenos y este es el este es normalmente es el que tienen ellos en el catálogo lo van cambiando todas las semanas vale bueno pues ahora os voy a decir a ver que es que se me ha quedado aquí y aquí es que tengo dos a ver voy a empezar con el de primapris ya por supuesto primapris voy a empezar con el de primapris que he cogido en primapris en primapris mirad chicas como no porque es que se deshacen mucho ya lo sabéis mirar que mona es la esponjita de baño que también cogí ya sabéis la de mercadona en amarillo y cogí bueno pero estas se deshacen mucho son de estas de flor a mí me gustan pero sabes que se deshacen y bueno y era muy baratita esta es de bell esta es de bell de esponja de baño bell de la marca bell vale mirad que mona es también y vamos a ver esta me costó la esponja un euro chicas a un eurito la esponjita ahora se enseño ticket que más cogí pues cogí esto y unas chuches cogí esto porque me encantó el koala back clips estos son un chicas estas para mirar qué cosa más mona son buenísimos para las bolsitas de las patatas fritas de no sé de cualquier bolsita que dejéis que por ejemplo sea grande o sea más pequeña pero que no la acabéis de comer y no queréis que se ponga mal hay que cerrar de alguna manera esa bolsa porque si no se humedece y se pone mal ya sean patatas ya sean cortezas ya sea lo que sea entonces bueno yo cogí unos alargaditos pero es que esto me encantaron eran los últimos que quedaban chicas y son unos cobalas a ver si puedo sacar alguno que lo veáis para poder cogerlo a no sé si voy a poder sacar alguno bueno van así me van así creo que lo veréis luego es que hay que romper esto es un cartón fuerte y no tengo aquí tijera a ver por si a lo borro a lo borro miras es así mira qué cosa más mona a ver no me digáis que esto no es mono es que esto parece hasta la una pinza para el pelo para un niño mira va así la pinza y vamos a ver vamos a coger una bolsita cualquiera esta por ejemplo vamos a ver que tuviéramos que cerrar la bolsa pues no se la pondríamos así no por ejemplo la pondríamos así la bolsa y luego le pondríamos la pinzita mira qué cosa no me digáis que no queda mono que pueden ser hija para los niños o para nosotras yo desde luego en mi bolsita de patatas y de tal que pasa que a lo mejor una es poco porque le ponemos dos porque la bolsa sea más grande pues en vez de una por le ponemos dos pinzitas no pasa nada me han parecido buenísimas ahora digo lo que me ha costado entonces lo podemos poner una en un lado y otra en otro por ejemplo no para que quede mejor cerrada la bolsa si la bolsa es grande o tres pero vamos que ya tantas tampoco yo creo que con uno un par dependiendo del tamaño es buenísima y quedan vamos perfectamente cerradas me encantaron chicas y las cogí vienen 136 vale vienen 6 y os digo el precio a ver vamos a dejar todo esto por aquí os digo el precio el precio ha sido de a ver 350 vale 3 yo me enamoré de ella no me parecieron caras porque cuando a mí me gustó una cosa chicas pues es lo que pasa a 350 me pareció muy bien y luego cogí también aquí cogí lo que se llaman los besitos recogí una bolsita de bananas de estas dos de gominolas y también d a ver de besos se llaman de esas que son son gominolas así como rosita le llaman besitos de fresa y me costó cada bolsa que es así que es que no la tengo aquí pero bueno cada bolsa un euro vale el total 6.65 ahí veis mi tique eso fue lo que yo compré en lo que es porque es que tengo mucho de a ver lo que es de accesorios de pelo de ya habéis visto de mí ni de mí quieren tienen a ver de frozen de todo perdonarme pero es que tengo mucho tengo mucho de eso y además tengo también mucho de tratamiento para cara y tal que yo siempre lo suelo coger allí ya sabes que es más barato y está muy bien bueno y ha pasado la bolsa de mercadona chicas la bolsa de mercadona que es esta y aquí os digo que lo que compré bueno aquí el tique yo creo igual bueno aquí he cogido las velas ya y porque ya visteis que pasé por y quería coger estas velitas porque en teddy sabéis que cogí los y si no en el vídeo de teddy lo podéis ver los portabelas estos monísimos y tenía la que lo que es la vela grande pero no la pequeña el vasito de vela de chai y entonces las he cogido para poner en estos portabelas y yo os diré como como quieran que creo que eran preciosos y como me gusta mucho el olor chai pues lo he cogido coge y también lo cogimos pero bueno coge unos discos un algodón que yo siempre utilizo estos cogí unas pinzas que me hacían falta pinzas de plástico unas pinzas como no como no esto lo tenía que coger porque ya que si no me queda mira chica ya prácticamente no me queda yo de éstas y estaba en guardia de éstas tengo que tener siempre siempre las utilizo mucho y pues he cogido estas siempre las tengo cerquita de sobre todo cuando me maquillo son las de micelar y hoy y ahora vamos a ver que lo que ha costado y por último pues esta crema no me puede faltar si es fresquita fresquita la de caviar vi que quedaban pocas y dije me cojo una aunque sea para guardar vale porque a ver son cuatro euros a mí me viene genial yo tengo la piel muy sensible y me calma mucho porque si en algún momento me pongo una crema que me necesita un poquito más me siento un poquito incómoda me pongo encima una poquita si quiera y es que me calma la piel un montón no puedo estar yo sin ella digo chival y además por cuatro euros me parece genial bueno entonces cogí panecillos también que sabes que es que son a 1 con 11 los discos o 1 con 0 5 las pinzas me costaron 69 céntimos las velas hay 1 75 el refil de caviar porque yo estoy en maria tres meses a mí no me dura en cuanto lo abro cuatro euros bueno cogí unas latillas y tal el desmaquillante de micelar este vale a 1 a 1 con 60 y unos aguacates y tal en total 14 22 ahí lo veis en esta ocasión ahí lo veis lo que vale cada cosa espero que lo veis bien ese ha sido mi ticket de compra vale entonces pues éste han sido mejor de compras de un sitio y de otro otras veces compro más pero como también estoy a la espera porque quiero ver a ver es lo que viene lógicamente ya os dije que venían los y los quiero coger lo que son los blogs y quiero coger otras cositas entonces éste a lo mejor lo pongo lunes el martes el miércoles seguramente si no han salido antes las revistas pues os pondré este después os pondré el de las revistas que por muy tarde se vendrán para el miércoles y jueves lo que nos va quedando ya hoy sigue diciendo y os haré un especial también y entre medias pues os pondré este y luego cuando cojan los labiales y tal pues los pondré que ya os digo que como quiero coger más cosas y quiero coger quiero coger se quiere decir la colonia esta que mirar cómo la llevo mirar lo que me queda es que estoy encantada con ella y tengo os voy a enseñar un día todas las colonias o los perfumes que tengo de mercadona y de lo que no es mercadona mirar lo que me quede me gustaría coger otra y estoy mirando nada más que mirando a ver si bajaran el precio pero no lo bajan al final porque a ver si bajan el precio en realidad a mí lo que me interesa es el botecito de perfume lo que es también es que tengo ya uno lo que es el el neceser pero bueno a mí siempre me vienen bien y como ahora tampoco hay de momento habrá que esperar a ver bueno pues chicas no me quiero tampoco extender mucho nada más que bueno pues compartir mis compras con vosotros enseñaros un poquito la parte prima pris por si os interesa coger alguna cosilla y porque en la parte de centro yo creo que toda la parte de centro está prima pris en muchos sitios habrá mejor en otros sitios que no pero por aquí pues creo que si la gente además compra bastante los precios están bien están asequibles y son todo de marcas bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y sobre todo que se entretenga un ratito que para mí también es muy importante es pues prácticamente lo más importante casi junto con que bueno veáis cositas y cositas que os interesen y a buen precio bueno pues que como siempre que así es un día genial que no si este saldrá el martes quizás si no hay de revistas salga el martes si hay de revistas puede ser que sea más tarde que os mando muchísimos besos que como siempre si os gustan este tipo de vídeos me deis un like por suscribirse al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades que os quiero muchísimo como no siempre lo tengo que decir porque es cierto que sin nada más que deciros que pronto un próximo vídeo y que chicos y chicas hasta pronto